¡Suscríbete! 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 2 ¡Suscríbete! 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 Es que es eso que tu te amantes. Es que tu le amantes. No hay nada que tu te amantes. No te vas a деньги. No te vas a la darte de los amigos. No te vas a la darte. 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 ¿Qué es eso? ¡No! ¡ a una majestinera. ¡Mas y yo, te amo! ¡Mas y yo! ¡No! De aquí es una persona que hacía el proclame de Madagascar. ¡Papas de Madagascar conoce el transporte! ¡No! No sé si tu te sois der here para la piel... Si tu me llores de problema... ¡Mas y estás... De mi madre, tu me mase un poteo... Si tu te acercas, tu te acercas un bandal de la C. La Crozema Inga de Thierry en face de la terren municipal de Bandal. Tu as un caractère Majestrie Neng. Si tu te acercas un choc de ma femme, tu te acercas un choc de majeure. Tu te acercas un choc de Majestrie Neng. Tu te acercas un choc de majeure. Si tu te acercas un choc de majeure, tu te acercas un choc de majeure. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons plusieurs filiales sociales, éducatives et sociales. ONG La Merveille s'occupant à l'orientation et la réconversion professionnelle de tous âges confondus. Complexe scolaire vint par Akimban Tsekebeler dès la maternelle au collège. En ce moment, la réhabilitation d'une cantine scolaire pour permettre l'accès et présence régulière des enfants. D'une crèche permettant aux parents de se libérer tôt pour le travail. D'une classe informatique qui puisse s'adapter aux normes de l'enseignement française. Parrainer un enfant pour l'année scolaire, c'est promouvoir l'avenir. Centre hospitalière Maria Antonio Paris, clinique de Louboumachi, aux consultations, urgences et hospitalisations. Avec plusieurs unités dont la médecine générale, la maternité, orthopédie, appareils locomoteurs et respiratoires. Grâce, il n'y a pas d'argent pour le travail de l'enseignement. Suscríbete. Porque no se ha socialmente, se quita en la derecha. Sin embargo, al que la derecha está en el lado, le callejito está en la derecha porque es un joven. Cuando se vuelve a la derecha, en el lado de nuevo, se vuelve a la derecha. Gracias por el nacimiento, mi padre que me ha noticado es una naturaleza, es una naturaleza muy colírica. Para que el ayuntamiento se ha querido, el ayuntamiento a la madera, que el ayuntamiento de los padres de mi padre, los padres de mi padre de mi padre, nos hijos de mi padre, que la gente le hacía. No hay nada que me quiera. Yo estoy pensando en el maquillaje, con la piel roja. No hay problema, no hay problema, no hay problema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay que llamar a mi teléfono, no puedo llamar a mi teléfono. No hay que llamar a mi teléfono. S'il te plait, je peux sortir rapido. Mais je suis défaite! D'accord, d'accord. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Me puede perder! ¡Suscríbete! 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 No lo entiendo, no entiendo. si moi je suis retourné ici si je suis revenu ici et pour la classe mais jusqu'à là je n'ai dit pas un mot à sur la classe a monté dans un soutien je sais pas qu'est ce qui se passe c'est là qui c'est parce qu'il a mora dit est près de toi et qu'on occupe et d'être motivé au mona qui n'a associé à classe pour qu'on aide rapidement et puis n'en a pas de c'est comme si tu n'a pas d'assister à la scène de retour à mander bon on assiste à la scène il y a eu un peu de salité il y a qui n'a pas de chronique la famille non donc il faut que tu n'as pas d'assister n'a pas de famille ¿Tú ya venen a Awa cuando llegamos a Awa? ¿Tú ya venen a esa zona? ¿Ce esta en las estudias? ¿Jos traje la escuela? ¿Nosliece pas a la escuela Tiene que la escuela de donde se habla ¿Has visto? No, 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 eso te va a favor Nora, my papas no le rejecutó pero me voy a la escuela ¿no? En la escuela de donde se ponen a la escuela ¿Vas? ¡Eso es la educación! Para que no se pueda tener una educación, para que no se pueda tener una educación. ¡Eso es impolito! ¡Polito! ¿Cómo es? En la vida, hay gente que le ofrecerá a su casa. ¡Ah! 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 En México ¡Ah! 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 ¿Puedes? ¡Puedes! Si me dañé la vida de Baleza porque Baleza se comportó la vida. Si tienes que tener la vida de Baleza, te pide la puerta. Tú tienes la puerta de la entrada, soy yo tuya. ¿Puedes? ¿Por qué? ¡Puedes! ¡Puedes! ¡No me padele! 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 ¿Puedes te llamar a ti? ¿Puedes llamarte? ¿puedo llamarte? Por favor, yo me respecte. ¿Puedes llamarte? ¿Puedes decir que tu te respectas? ¿Puedes decir que tu te llamas a mi amigo? Si tú te llamas a mi amigo por favor F68 . Para mi señorita es el titular Nuestro caractere, tu te llenías ¿Puedes decir que eres el caractere? No tienes que decir, que me permiso, perduras Si tienes que decirme, ¿no? ¿Que te llamas dicas? ... y nos faltan, y nos faltan. Si te dorsan, tu te dorsan. Pero el Señor, en la vida hay que hay que cultivar la vida. Si tu te dorsan, te dorsan. Te quedas muy bien, no te sentes bien, no te dis lo que te cabez. Ya que tu te dorsan, y te dorsan, me sentía que la vida me desita. Désolé, en razón de la fierté. Excusez, no te penses que es lo que te dorsan. En razón de la fierté, hay familia y hay curiosidad. Pero no es como eso que lo hablo de su hijo. No es como eso que su padre puede hablar con su hijo? Gracias. En realidad. Entonces, tu leves bien. Entonces, tu leves mal. Tu leves bien. Entonces, tu leves bien. Tu leves bien. Es así. No es así que un padre... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y hay 11 años que no vivan bien pero yo prefiero el diablo y luego hay una pregunta que me pregunta escucha ¿sabes que estos hombres han mancado a mi mamá no respeto? ¿sabes? es verdad que a mi mamá en Bali pero también puede mancar el respeto a la mujer que le puse y a mi mamá en Bali imagina tu a mi madre yo no puedo ver una copia pero ¿por qué no? en la televisión con mi mamá 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 conmigo y a mi mamá conmigo y tú conmigo la familia y amén como mi mamá conmigo yo pensé que mi reacción es como mi reacción en ayahu no, no, no. es verdad que conmigo mi mamá conmigo yo comprendí que nadie se había hecho supeis que eso ya mi mamá conmigo ya supeis eso si lo vas ¿sabes que tu vues? ¿tienes que tu llamas t'es appelé Ruyaje? ¿cómo te vas? ¿verdad? ¿tú lo hiciste? No me acuerdo. Gracias, tu me llamas a 10 horas. Estoy esperando hacer la cocina. Ok, ¿por qué te has dicho esto? ¿No? ¿Si tú me llamas? ¡Que se quedara después! ¡No te acerches! Gracias, no te acércades. ¿Cómo te escucha esto? No te acerques. Porque yo te lo insulté. ¡Ok! ¡Vale, yo! ¿Vale? ¡Vale, yo te voy! ¡Vale, yo te voy! No te preocupes en ningún lugar. Vídeo, ¿te es faché? ¿Qué pasa con el problema? ¿Te te dije que soy faché? No, no... Yo te dije que soy faché. ¿Es el impresion que te dan Grace? Te veo que te soy maja de type de corazón. Yo tengo un poco de lo que hacía bien, yo tengo mucho tiempo, sino que luego tendré tué la congreso sobre la congreso y también por la 문ita. ¿Cómo se trata de ser la blésa? ¿Cómo se trata de la congreso? A ver, a ver la tuya. S'il te plait S'il te plait C'est quand même l'époux de ma mère C'est l'époux de ta mère Je me distingue pas Mais tu déplores ses comportements Et puis encore, grâce Blaise C'est bon Attention, il faut être doux Est-ce que tu as besoin de quelque chose Non, c'est vrai Vous êtes chez moi Bien Ok Ok, c'est bon Je suis là, j'arrive Hey, tu vas où? Je suis là Tu vas? Qu'est-ce qu'il a pour l'installer? Je vais juste rester là Ne coupe pas quoi c'est toi Regarde-moi J'ai besoin de toi Oui Tu sais que c'est que je suis en train de subir à la maison C'est à cause de toi C'est à dire? Mon beau-père ne veut pas me voir avec ton fille Il est très cool Tu sais que j'ai subi avec mon beau-père C'est à cause de toi Tout ça parce que je t'aime Je m'en fiche Je m'en fiche Grâce J'ai pas à subir ça J'ai quitté ma maison Il fait plein de choses J'ai laissé tout ce que j'avais à faire Venir te retrouver Mais regarde un peu comment tu me crèes Excuse-moi Tu sais très bien que Naza a voulu t'énerver C'est juste parce que Mes nerfs étaient d'enjeux C'est comme moi C'est toi Fais attention Je m'en fiche Tu savais très bien que tu n'allais pas partir Si tu ne m'avais pas reconnu que j'allais partir Je dis que tu n'avais pas laissé Vas-y Tant aussi vas-y Vas-y Tu sais bien que j'aime trop C'est avec toi que j'avais trop envie de sourire Juste Comment aussi? Je ne sais pas Moi je ne t'aime pas J'ai marité ma mère en termes marinaise Mais quand je suis à l'école Je ne sais pas Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut quoi? Je ne sais pas C'est quoi son problème? Je ne sais pas ce qu'il est pro En fait Il est juste coléré Je pense qu'elle a posé un robot Il veut dire Il veut dire Voila Je ne sais pas Seul Il veut dire Il veut dire C'est quoi ? Il veut dire No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. Yo creo que están en género. Yo creo que están en género. Hola señor. Hay un poco de agua. Hay un poco de agua. Hay un poco de agua. ¿Qué es esta? Si te vayas, te dejo. Si te dejo aquí. Si te dejo aquí. Si te dejo aquí. Si te dejo. Si te dejo aquí. 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 Fais-me a ver donde eres. Fais-me un sign de vida. Te mandare un mensaje vocal. Para responder. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. I me manqué, me manqué, me manqué, me manqué. no manguer tu vienes d'écouter mon message vocal mais tu me fais pas signes comme on dit quelque chose c'est quelque chose qui fait signes de vie je vais très mal le bataille l'auban encore dit mon mot que j'allais aux essais c'est qu'il n'aurait pas plus son message pourquoi vous avez un truc qui te l'auteur de guillemets s'il te plaît chérie c'est quelque chose qui te l'auteur de guillemets s'il te plaît chérie c'est ce que j'allais podcasts ils n'ont pas grid il fait très chaud ¿Cómo te inspiras? Es normal. Sé que te améste conmigo. ¡Suscríbete! ¡Arrête! ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres agresiva? ¿Por qué? Porque yo te amo. ¿Verdad? ¡Arrête! ¡Étos, no Titanes! ¡Arrête! ¡Gracias! ¡Pero qué a la gente! Todas las cosas, empeñan… ¡Ay me crees! ¡Más nada más… ¡Más nada más! ¡Cálas conmigo! ¡Eres fáciles! ¡Ah! ¡Cálas conmigo! ¡Pero qué sonido? ¡A las sevillas! ¡Non, no! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡Tues tu es sufto! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ces porque no hay un alma! ¡As que tú eres un alacé! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Hay que decirlo! ¡No! ¡Si! ¡Si te cuide la muerte, no! ¡No! Vas-y, vas-y. Tu sais ce qui m'a fait plaisir, c'est parce que tu penses à ma mère. Ma mère, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. De voir s'inquiéter pour lui, ça m'a plus touché. Je t'aime, je t'aime aussi. Commets-moi d'abord que tu vas rentrer. S'il te plait, arrête. Commets-moi d'abord que tu vas rentrer. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Arrête, pourquoi t'as déjà vu ces jambes? Des fois, je t'aime. Je t'aime. Si, mais après tu vas me mettre la pression et tu sais que moi, je n'aime pas ça. Il y a un petit peu de porteur qui se passe à la main face dans une courbe. Un petit peu de porteur avec une courbe. Je t'aime. Je t'aime. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo, a mi profesora, este es mi madre. Ahora tú שמ�mos bien es así, creyéndome de hoy es algo. Tu estás sacando en casa en casa, en casa. Tú busques y messing con nosotros, ¿de qué pucas ahí? Es porque tienes mi madre, ¿no? Me tabla porqué ya también. Escúrte que se sea el 지나 todo el почему Bueno, queda. ¡No, ya está! κάνemos yo fíleben démarose démarña una vez que te между el niño para mascar decree la recycling dicen des tellement pero etc Cédé, ve un rato, que te diga. Puedes darme la truce, mi hermano. Allô ? Allô ? La chambre de la conmissita, la chambre de la conmissita. Oui, allô ? Hi, cancés. Si, commandant. Try to return it. ¿Quieres que tu te doy? Quiero llamas a tu y cogies. Eh bien, tu te revoies. No importe que tu te quites. ¿Puede que es el hombre? ¡No! 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 ¿Tú sabes que el milen que le le metió a? No, no. No, no. ¡No! 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 No! ¡No! 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 Yo ¿Ar爸 oícula la belongsде? ¿La visita sea el aires sean . Es cual. Porque todos cables de la a GREZTE Iζhhh. No veo laин cantidad. No veo la imagen al espectro en egne voz dominados. No veo la imagen al espectro. Me lo veo. No veo la imagen al lookliv. No tenemos estos puntos a flujudur. ¿Cómo ocurre? Un castillo green? ¿Tú krees de esta sola vez? ¿ Sports y Pharisele? ¿PuedesOT CORRE�를. ¿EA tí? Ya, muy desu beloved. ¿Cuándo? Si no continúa. Si no continúa. Ni tampoco se puede trabirme porque el apoyo de mi la vista es muy breve. No, no hujan de la ruta. ¿Quién es la ruta ? ¿Quién es la ruta ? Estás en confusión. ¿Quién es la ruta ? ¿Quién es la ruta... ¿Quién es la ruta ? ¿Quién es tu o no reconoz ahuyé mirozco y tu cojas de las narias ? ¿No hay nadie que hay ni el policía ? ¡Oye, oye, 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 Lix. Se que plencio opele un miso en mona te, eh. En abandango, cojo monos que sepere este miso, eh. Que pa cojiti. Bebe, bebe. Amado, cojo monos que sepere este miso en mona te, eh. La ye ye, kaka yende, eya weo, pobele yonde Mamo ya motu efandaka, netingia moko songolo Mipa yangwe tongagi, mipa elikia efandi Yanga mamo inatonga, nikolo la yesu kristo Bila ka yende likia, oye simba bombo inangako Na ye ye, kaka yende, eya weo, pobele yonde Soko papa kufia tikibiti kena nani Na ye ye, kaka yende, eya weo, pobele yonde Mamo ya kia tikibana nani Na ye ye, kaka yende, eya weo, pobele yonde Sokia pini, sungia famia zali tena Yo, kaka yongo Eya weo, pobele yonde Aina makina bande